Mi nombre es Edwin, antes de yo llegar al programa vivía como algo limitado, no podía expresar mis sentimientos, hacer lo que uno quiere hacer, de pronto de ayudarle a la gente, tener un empleo, tener una familia. Cuando Edwin sale del grupo armado tenía dificultades para poder asumir las reglas que se le establecían dentro de la agencia. Yo era una persona como bastante agresivo, inestable, yo creía que uno no lloraba sino de dolor, nunca pensé que podría llorar por amor y alegría. Sin embargo en su interior siempre estaba el deseo de ayudar, de servir, de poder colaborarle a las personas. Ella se dio cuenta de que a mí me gustaban estas actividades y me dijo que había resultado una opción para Fides, para trabajar con niños especiales. Lo que yo hago con la familia Fides es lo que es el softball. Él nos enseña cómo batir, tirar la pelota, hacer los pases. Y pues esto para mí ha sido una experiencia muy hermosa, única. O sea, lo que yo siento por venir aquí a Fides a trabajar con mis hijos, con mis niños, pues eso en palabras se quedaría como corto. Mi hijo ya lo quiere a él, me pregunta por él cuando está en la casa, que el profe, que esto, él lo quiere mucho a Edwin. El servicio social sí le sirve a uno, de que la gente ve que uno sí lo quiere, que uno sí quiere hacer algo, que uno sí quiere cambiar. Si usted hace un servicio social es porque le nace, porque lo quiere hacer y quiere ver un cambio, no solamente en uno sino en las otras personas. Es más, yo el servicio social mío ya lo terminé, pero a mí me nace. Yo llamo a gente para que vengan a colaborar aquí, a trabajar, para que miren que las cosas buenas uno las tiene que buscar, ellas no las buscan a uno, uno tiene que admirarse. Que no se vaya a ir de acá de Fides, porque lo vamos a extrañar y lo queremos mucho.